El Alecí es el más conexión de sus cinco. Bueno, el Marcos Canario, el Marcos, ¿no? ¡Qué va! ¡Qué va! El Marcos, vamos. A ver, porque Marcos tiene un estilo de juego muy agresivo, pero el Alecí... Match una al Marcos en nuestra base. Que le empezó a disparar y no le entraban, ¿eh? Lo que eso hace es mucho mejor que nosotros. Esta gente es los primeros puiseos, pero un bite face. Bueno, eso sí. Pero estos y todos, ¿eh? Los primeros puiseos no los hacemos bien nunca. ¡Uf, tío! Me estoy mirando mucho. Oye, hago la de tumbarme allí, la del... Ahí en B. ¡Guau! Sí, aprovechadlo. ¿A dónde voy yo? What the fuck. Os miro derecha, os miro derecha. Os miro derecha, ¿eh? Os miro derecha, ¿eh? Top, 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 top. Uno para abajo, uno para abajo. Me caéis, me tocaís mal, Alecí. Ya lo sé, ¿no? Porque estoy mirando yo de derecha y... Y a punta de derecha. Está en medio. De por medio, ¿eh? ¡Madre mía, cuenado! ¡No! Toca. Toca la de C.S. ¡Dios, la que la medio le toca! ¡Venderlo, venderlo, 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 venderlo. Vamos a cerrarlo sin vid. ¿También lo ha visto eso? Sí, sí, sí. Cuidado que... No, no, no están ya porque no han entrado, veo. Arriba, arriba. Cómo la cojo, cojo yo, cojo yo. Me dejaba, me dejaba, me dejaba mi... Bueno, pues nada. Me ha pegado una explotada que flipas. Cuidado del respawn, cuidado del respawn. Muerto uno, muerto uno. Arriba, muerto. Otro más, otro más. Me van a seguir haciendo spawn, ¿eh? Sí, sí, sí. Te voy a ir a ayudar, te voy a ir a ayudar, espérate. Me está tocado. Bueno. Venen dos a su base, venen dos en su base, dos en su base. La Lezzi y el Marcos, creo. Pero el de la base. Pero el de la base. Entonces sigue, ojo. Me va la de la base. Eh, pero ¿y está avanzado? No lo habéis visto. Bueno. Otro medio. Medio otro. Arriba medio, arriba medio otro. Estamos disputando, Bravo. Se están quedando sin vidas. Me cuelo, me cuelo, me cuelo, me cuelo, ¿eh? Me cuelo. Izquierda, izquierda, yo no. Izquierda, yo no. Muerto. ¿En serio sales apuntando a pasarela, tío? Joder, arriba otro, tío. No, se están subiendo. Hay una apuntando izquierda, hay una apuntando izquierda. Es mesa, mesa, mesa uno. Mesa B1, ¿eh? Mesa B1. Tienes dos. Tienes dos. No nos quedan vistas. Joder, tú. Viva, tío, se has tomado el juego. Es que es la última. Puta hostia. Voy a sub-respawn, muero. Vienen ellos, me notan. Que no sé que tenéis tanto interés sin esos spawns. Y si con cerraros en B sirve. Ya. Que va. Es difícil encerrarse, ¿eh? Sí, súper indifícil. Cinco tíos en B y ganando los dos su base y luego puseando, sí. Lo que no puedes es pusear tres en baja, prácticamente, cuando están ellos en B. Divertido este modo. No es tanto, además. Es feo el juego y encima pones un modo más feo aún, pues... Para B, ¿no? Sí. Hay que meterse cuatro, ¿eh? No puse su subterráneo. Claro, por la derecha, por la derecha, claro. ¿Qué puse uno? ¿Qué puse uno? Voy yo, voy yo, voy yo. Media bajo uno, media bajo uno, media bajo dos. ¿Mata? ¿Cómo la matas? Normal. Ayudas, 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 ayudas. Vamos, vamos ahora para allí, versus, pa'o. Vino por arriba, vino por arriba. Vamos por su base, vamos por su base, vamos por su base, venid. Hostia, tú. Venid por su base, loco. Dios mío, tío. Es que no sé por... Hay uno en base, yo en base. Me voy a puertar en medio, loco, ya. Hay uno aquí, hay uno aquí. Tolgao, loco. El marco es aquí, ¿eh? Ya, coño. Ah, tú guía a la derecha. El enemigo nos está disputando, alfa. Aguantá, estoy contigo. Entra en medio, entra en medio el roto eso. Ah, tienes dos. Me disparan los dos, amigo. Tía, la lección pasada de no dar un tiro a pegar con los que dispara. Madre mía, loco. Otro más. Mi mazo más justo. Viva. 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 Pasar a la uno. Pasar a la dos. Joder, me asoma el otro por derecha, tío. Este mapa es una mierda, va a control. Vamos, no he metido un peor mapa, yo creo, va a control. ¿Cuántos están en el equipo? Porque yo creo que nos ponen cinco. Otro más en medio. Otro más en medio. Matamos a tres y de repente hay otro en cinco ahí, ya. No, bueno. Qué piñato. Vamos, va a pasarela, pasarela, eh. Arriba, 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 tope, eh. No son muy masocas, pero bueno. Ahí va. Yo media hora apuntando a la puerta, dejo la apuntaria y aparece un tipo en la puerta. Vamos a caer rachas. Toma. Qué velocidad. Los rachas tienen segurísimo ya. Mira cómo van tres de ellos. Como cuatro. Somos masoquísimas, tío. Es que... En el momento que nos están haciendo respawn, aguantamos atrás. No te rayes, no te rayes, no te rayes, no te rayes porque hay barriles ahí para esconderse y avanzar. A ver, pero es que hay barriles ahí para esconderse, tío. Espera a que los cinco de equipo estén ahí. Matamos a los que están ahí pujados, que van a ser dos o tres en nuestra base. Nosotros también vamos a pasar a las más metidos para adentro y vamos por la derecha y ya está, tío. Pero... Salís a matarles y no, eh. Voy a poner corta, porque está viendo, o sea que... Tenemos una corta más. Sí. Y Seraph también tiene. Y no creo que le falte mucho para el battery, la verdad. Lo que hicimos de la derecha es un tiro. Joder, no le entra el KT, tío. No he tomado, no lo he tomado. Madre mía, es que me asoma aún así. Dios. Tome yo. No, palo en el EZ en medio. Estamos disputando alfa. Se matan, se matan, se matan entre ellos, se matan entre ellos. Tocáisimos el de naranja, eh. El de naranja lo he rentado, eh. Va a mirar, va a mirar, va a mirar. Sí, sí. Tres, tres, tres aquí, tres aquí, Dante. Tres pasarela, tres pasarela. Dos más pasarela. No muere, tío, el puto pancho canadio, tío. Oh! A la mía. Quanta, 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 quanta. Tío, por el balcón, por el balcón. Otro más, otro más A, otro más A. A la derecha. Muerto. De cero en lao, de cero en lao ¿Era leci por nuestro límite? Bueno, bueno ¡No me jodas! ¡Sube, sube, sube, sube! Bueno, ¿verdad? Tienen para... Pasaron, van para B, ¿eh? ¿Tiene pinta? No hay quien me dé Dos, 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 puse en L, dos, puse en L Dos, puse en L Puse en nuestra L, puse en nuestra L Puse en nuestra L No sale el puñetazo, tío Nada, pero no, no se puede entrar No se puede entrar, no se puede entrar a ello O sea, eso, eso, eso venderlo, eso venderlo Eso venderlo, es imposible Les quedan muy pocas vidas para tomar A, tío No lo dejo con el liquidador, tío Nada, loco aquí No hay más vidas Se acabaron las oportunidades No me dais, no me dais El enemigo se ha quedado sin... Estamos pusiando la base, ¿eh? Acaben con esto No, no metenme, no metenme, ya está Ah, hay trophy, pero a ver si tenemos suerte Y no lo peta Uno de adelante, Bazzarela Cuidado a la espalda, cuidado a la espalda Otra... por neto, medio bueno Tío Es que tiene cojones la cosa, tío Está aquí ante la pierda No, tío, tiene cojones la cosa Que el tonto Lalezi este apunte directamente para arriba, tío Con un crasito que iba el gilipollas ¿Qué tal? Un ser